¡Hola, cocineritas! ¡Hola, cocineritas! ¿Cómo están? ¡Tin chiquitas preciosas! ¡Muy bien! Por si se lo preguntaban, yo también estoy muy bien y súper emocionada porque hoy vamos a cocinar un Espera Ninja. ¿Qué están haciendo? Pues tú dijiste Espera Ninja. ¡No, no! ¡Es una pera en forma de ninja! ¿Y qué necesitamos? El primer ingrediente es... ¡Espera! ¿Qué es pero? ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oquitos de dulce! ¡Yo tengo el otro! ¡Alga marina! Traída desde el oriente. ¡Paso número uno! En nuestro paso número uno, con mucho cuidado, vamos a agarrar un cuchillo y nuestra pera, que es pera, ¿entendieron? Bueno, y vamos a cortar tres cuartos de la pera para no agarrar las semillas. De esta manera. Y así vamos a formar nuestro ninja. Este es su cuerpo. ¡Paso número dos! Con lo que nos quedó de nuestra pera, vamos a formar las letras ninja. ¡Vamos a cortar unos pedacitos! ¡Listo! Nosotros aquí tenemos suficientes peras para formar nuestra palabra ninja. Ahora es momento de montar todo en nuestro super plato mágico. Pásenme el plato mágico. Y con la magia parecida. ¡Tarán! Aquí tenemos nuestra pera y ahorita vamos a formar su cara. Vamos a formar mientras la palabra ninja. ¡Y listo! ¡Nuestro paso número dos! ¡Paso número tres! ¡Hola, les gustó! En nuestro paso número tres es momento de formar la cara de nuestro ninja. Así que vamos a utilizar nuestra alga para poner el antifaz. Con mucho cuidado para que no se vaya a romper la hoja. ¡Sí! Aquí tenemos su antifaz ya listo. Vamos a ponérselo así. Con un poco de agua para que pegue. ¡Y listo! Así terminamos de poner el antifaz y ahora faltan los ojitos. Alexa, ayúdame por favor. Ahora solo falta la boquita. Con la misma alga vamos a recortar un pedazo para formar nuestra boca. ¡Y listo! Así está nuestra boquita. Vamos a ponérsela con un poco de agüita que nos ayuda a pegarla súper bien. ¡Y listo, cocineritas! ¡Bien! ¿Les gustó nuestro... ¡Espera, ninja! ¡Sí! Oigan, oigan, pero recuerden que las cocineritas y la cocinerita que soy yo cocinamos... ¡Torita! ¡Es hora de... ¡Bailar! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Con las cocineritas una bella receta van a preparar!